Este jueves en la Casa de Nariño se encontraron el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal. La razón, el jefe de Estado quiso conocer de primera mano las amenazas de las que ha sido víctima, quien ahora es la líder de la oposición y por las que dos de sus hijos tuvieron que salir del país. Producto de operaciones militares y de capturas. Una fue en la selva del Chocón contra el ELN y otra contra la primera línea que capturan unas personas vinculadas con áreas del país a la Nueva Marquetalia y en ambos computadores salían las referencias de la familia y de algunos de mis hijos. Cabal estuvo acompañada de su esposo, el presidente de Fedecán, José Félix Lafoury. Ambos señalaron que no saldrán del país. Yo tengo que saber cómo me muevo, qué seguridad puedo tener. No es que uno tenga la tranquilidad plena porque con estos grupos pues estamos expuestos, pero no pienso irme del país, pienso seguir dando la batalla. La gente tiene mucho temor de lo que está pasando, la institucionalidad colombiana es muy débil. No hay ninguna posibilidad que ellos salgan y creo que María Fernanda tampoco. María Fernanda es una persona que asumió desde mucho tiempo atrás determinadas causas y determinados roles. Aunque fue un diálogo centrado en las nuevas medidas de seguridad, la senadora sí le expresó su preocupación a Petro por anuncios que pondrían en riesgo a las comunidades afectadas por la violencia. Mi temor, que también se lo manifesté al presidente, es que el repliegue de la fuerza pública puede significar la desprotección de las comunidades. En este encuentro también participó el director de la unidad de protección y se acordó el fortalecimiento del esquema de seguridad de la senadora y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!